Acabo de comprar una cámara en teoría trae cuatro micrófonos para no sé qué tan bueno es el sonido entonces voy a probarla bienvenido bienvenida a este primer blog secreto es oficialmente el blog 135 y te voy a comportar de una experiencia que lo que a ti todos recuerdan años después algo sí o no y esto va a depender de cómo seas tú con tus mascotas pues te comento que me considero una persona que le gustan las mascotas no solo los gatos las mascotas o sea yo he tenido perros he tenido pericos he tenido pues gatos mi primera experiencia con gato fue en méxico y mi gatita se llamaba bueno se llama cedra montero y ocurrió que una amiga tenía un gato ese gato anduvo haciendo cosas a los días él ya no se quería meter a su casita porque porque había llegado la gata con sus gatitos a instalarse en su casita entonces ya sólo estaba como con su dueña la dueña nos contó esta historia y dije bueno yo estoy sola en Ciudad de México yo trabajo yo estudio y permanezco casi siempre en mi apartamento a lo mucho salgo pues a hacer el súper media vez salgo a caminar o cosas así mi vida muy tranquila creo que puedo disfrutar de la compañía de un gatito entonces me dio a esta gatita esta gatita se llama cedra montero era una de las gatitas o sea todas las historias que suelen decir de los gatos en ella no lo vi porque dicen que los gatos pues son muy egoístas los gatos son muy ensimismados los gatos te ignoran los gatos son como ariscos y todas estas cosas de los gatos que yo con ella no lo viví de hecho a mí se me hizo como una de las gatitas una de las mascotas más tiernas en mi primera experiencia con un gato fue increíble ella me acompañaba yo pues le daba su sobrecito con ella aprendía que los fines de semana no importa si te portaste bien o te portaste mal sos mi gata yo soy tu guardián te mereces un sobre por existir y por hacerme reír y por estar ahí conmigo nada más entonces como que pues su sobre todos los fines de semana este su lechita también había una lechita especial que estaba como ya pues sus croquetas no faltaban y así y la relación con ella se desarrolló de manera que yo estaba enamorada de mi gatita cada persona que conocía a mi gatita era alguien que decía wow es que la cedra es bien cariñosa ay es que bien primorosa ay es que cedra es aquí cedra es allá verdad no había persona a la que ella le hiciera el febre una gatita bien bien de buen corazón nos mudamos de estado este sucedieron así como muchas cosas vivimos su esterilización vivimos que empezó a salir que veía las plantitas del jardín luego que se iba y regresaba con alguna herida y vamos corriendo al veterinario que pues la vacunamos que le poníamos sus trapitos le damos así sus primeros auxilios y la cuidamos y cada vez que ella iba como para afuera ella volteaba a ver por la ventana para ver si la estaba viendo era como un hoy o no voy voy o no voy y yo esperaba que no se fuera pero entendía que se quería explorar el mundo de repente pero que esperaba yo que entendiera ya que esa era su casa y siempre la iba yo a estar esperando así sucedió hasta que pues me vine a el salvador y mi gatita quedó en méxico entonces años después yo tuve la oportunidad de regresar para un evento ya les he contado que fui a una boda y aproveché ese viaje para ir a visitar a mi prima y mi gatita yo estaba absolutamente segura que yo me acordaba de ella y mi pregunta era pues si ella se iba a acordar de mí si en algún momento pues ella guardó esos recuerdos que pasamos juntas o si no más no recuerdan y la verdad no sabía qué esperar pero yo tenía mucho deseo de volverla a ver toda la oportunidad de antes de ir a verla fui a traer unas cosas a la casa de una amiga que me dijo que ella estaba fuera del país y la dejó con un amigo de ella que es una persona que tiene un conocimiento de años de años con un gato entonces pues yo aproveché para preguntarle o sea me dijo ay pues cómo estás tanto tiempo que no habías estado acá que no sé qué y recordás cómo estaba cretaro y así ah pues todo está bien diferente pero estoy muy feliz fíjate que voy a ver a mi gatita y le dije pues las dudas que tenía de si me iba a recordar o no y si va a ser lo mismo que antes o no si iba a ser yo como una buena persona una nueva persona y lo único que tenía en mi corazón que aunque no me reconociera yo sabía la gatita que había criado entonces como todo el mundo me decía que era una gatita muy primorosa y muy muy cariñosa yo sabía que aunque yo fuera una extraña para ella después de tantos años o sea no me iba a salir uraña ni nada sino que pues iba a ser como amable conmigo y me dijo él los gatos recuerdan eso tiene lo por seguro ellos siempre recuerdan no olvidan lo que sí quizás pasó tanto tiempo que no te vio que probablemente pensó que te pasó algo y simplemente no no pensó más en eso o sea ellos están acostumbrados a ver y dejar de ver a ver y dejar de ver que es probable que sí te recuerde pero que es como te dejo de ver piense que te pasó algo y que por eso no te volvió a ver pero no significa que te haya olvidado y yo vaya con mi anticipación un poco menor no porque ya es como que hay una gran probabilidad que si me recuerda llegué en taxi a la que era mi casa y esperé salió mi prima me dio un gustazo verla salir gritando corriendo abrazar la de ella eran años y no la veía y pues me hizo pasar a la que era mi casa entré y todo y me dice mira ya vengo la bonda está dormida a la hora de despertar ya vengo empezó a subir la cara y la bondita venía bajando corriendo y de un solo me empezó a hablar tengo que darte contexto porque en méxico lo que entendía es que normalmente a los gatos le hacen como en el salvador a los perros le dicen así y entonces como que los gatos reconocen ese sonido los gatos mexicanos pero en el salvador normalmente a los gatitos se les dice cuando bajó de un solo me reconoció ella bajó no sé si sintió mi olor no sé si sintió escuchó mi voz pero venía bajando corriendo me reconoció y me empezó a hablar empezó a maullar y era una de las cosas que siempre hacía ella cuando salía al jardín salía el techo del vecino salía al taller del otro vecino hoy llegaba y llegaba como contándome su día si de mí me contaba todo no en en su forma de dejar hablar de comunicarse yo le decía de verdad y sí y cómo te fue y qué hiciste y no sé qué y ella no dejaba de maullar contándome no entonces cuando me vio y empezó a maullar ronronear a mover su colita y a estar conmigo entonces ahí me hizo que sí hoy no 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 Ay, mi bebé, a ver, mi bebé, esta niña pichucha, mi gondita, papá. Ay, sí, y estas patitas bonitas que te extrañaron yo. Chipi, chipi, mi bebé. Te voy a dejar pelitos para que regreses pronto, ¿no sabes? ¿Verdad? No, mira. Ya te dejó, mi bebé. No, y me estaba diciendo, no, a los catos hay que acostumbrarlos con el olor y no sé qué. Ahí llevo eso que huele a mí hace seis años, le dije. Por si no se acuerdan, tal vez. Pero si te acordás. Como no, dije. Si te acordás que dormías como mi bufanda, cosita. Está pichosa. Definitivamente, lo que a ti te recuerdan, estoy súper feliz de haberla visto tantos años después. Espero volver a verla. El Got Shaday, no es el birthday, pero el Got Shaday, el día que llegó conmigo, fue un 11 de noviembre del 2011. Es decir, ella ya tiene 12 años. Ella cumple 12 años este año. Estoy feliz de que la gondita me reconoció. Estoy feliz de que ella haya sido la gatita que cambió a mí en mí. Digamos que la imagen que tenían los gatos, que eran como muy ensimismados, fue egoísta o que no hacía nada. O sea, si escuchas al fondo, está mi gatito maullando y siendo como el más consentido. Es otro que no deja de sorprenderme lo cariñoso que es. Es una de las cosas que yo tengo bastante segura es que las mascotas casi nunca son como son porque ellos quieren ser así. Muchas veces son como son por el ambiente que les rodea. Yo intento como darles todo el cariño que sea posible y consentirlos con comida de la forma que yo pueda. Y es por eso que yo siento que ellos son cariñosos conmigo en recompensa, digamos, o en agradecimiento. Y nada, o sea, estoy feliz de haber visto la gondita y eso era lo que te quería contar hoy. Contarte y darte la conclusión que realmente sí, los gatitos sí recuerdan. Cuando ya descubrí que soy la persona de las mascotas, que realmente yo soy capaz de darle cariño y protección a una mascota. En esa mascota se puede sentir protegida conmigo porque yo me tomo en serio el papel de guardián, de guardiana. Este ha sido el blog 135, espero que te haya gustado y si estás en una situación en la que no viste tu mascota, también por seguro que sí te recuerda. Eso sería absolutamente todo de mi parte, espero que Dios permita que nos veamos pronto. Chao. Gracias. 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 Gracias.